Reflexión diaria de Alcohólicos Anónimos para el día 23 de agosto Llevar el mensaje al hogar Podemos llevar a nuestras desordenadas vidas familiares El mismo espíritu de amor y tolerancia que llevamos a nuestro grupo de AA 12 pasos y 12 tradiciones, página 109 Los miembros de mi familia sufren los efectos de mi enfermedad Amarlos y aceptarlos como ellos son, tal como amo y acepto a los miembros de AA Hace retornar el amor, la tolerancia y la armonía a mi vida Ser cortés y respetar las fronteras personales Son prácticas necesarias en todos los aspectos de mi vida